Amigos y seguidores, bienvenidos a un nuevo test drive en autos de primera. Soy Santiago Álvarez y hoy me encuentro a bordo de una de las camionetas más lujosas de Renault en Colombia, la Colleus Intense 4x4. Se trata de la segunda generación de este SUV que llegó al mercado en 2017 y hace poco recibió una actualización, por eso decidimos probarla a fondo y vamos a llevarla por las carreteras y algunos caminos destapados de la sabana de Bogotá. Pero antes de hablarles de nuestras opiniones y contar sus principales detalles, quiero mostrarles cuáles son los cambios estéticos que tuvo este vehículo para 2021. Por fuera no hay grandes novedades y en su frontal siguen destacando los faros Pure LED Vision con luz diurna LED en forma de C. Entre los cambios encontramos una parrilla cromada más llamativa, un parachoques rediseñado con un nuevo esquí plateado y una modificación en el área de las exploradoras, que ahora son de tamaño rectangular. Otra de las novedades de la Colleus 2021 son sus rines bitonos de 18 pulgadas y la punción de plegado en los espejos, que está presente en la versión Intense. También se destaca el nuevo tono de pintura rojo vino, como el de nuestra unidad de pruebas. Y en la parte posterior hay un tercer stop más alargado y un esquí plateado en la parte inferior del bumper. Lo más llamativo siguen siendo esos stop LED, cuya forma hace juego con la moldura cromada del parachoques, que simula dos salidas de escape. Al ser un producto de la alianza Nissan-Renault, la Colleus comparte la plataforma CMF con la Nissan X-Ray, entre otros componentes. Por ello, es una de las camionetas más grandes de su segmento y mide 4,67 metros de largo, 1,84 metros de ancho, 1,67 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,70 metros. Todo eso se traduce en grandes beneficios al interior de este SUV. Lo primero que notamos a bordo de la Colleus es su gran sensación de amplitud y un completo enfoque hacia el confort, pues la silla es bastante cómoda y el volante está forrado en cuero. También tenemos plásticos blandos, algunos apliques metalizados y estas molduras que simulan madera, por lo cual tiene un aspecto distinto a otros modelos de Renault y incrementa también la sensación de calidad si lo comparamos con rioles como una Chevrolet de Equinox o una Ford Escape. Adicionalmente, las sillas van tapizadas en cuero y en el caso del conductor tenemos ajuste eléctrico, aunque no tenemos memorias de posición. Aunque el diseño del habitáculo ya tiene sus años, no solo busca verse lujoso, sino también moderno, gracias al estilo del volante y el computador de a bordo que tiene 7 pulgadas. Sus gráficos no son muy llamativos, pero a cambio la información es bastante elegible y tiene cuatro modos de visualización que se seleccionan desde la pantalla central. En contraste a todo ello, encontramos el clásico mando satelital para el radio que suelen tener todos los modelos de Renault. Y hablando de la pantalla central, esta es de 8,7 pulgadas, está colocada en una posición vertical como en las camionetas de Volvo o Subaru y funciona con la interfaz Arlink 2. Esta tiene unos gráficos bastante sencillos, pero a cambio los iconos son muy grandes, lo cual facilita manejarla. Y desde allí no solamente se gestiona la multimedia, sino también el climatizador e incluso se pueden activar o desactivar algunas ayudas a la conducción. Otro de los cambios que tuvo la Caleos para 2020 es que los puertos USB se han ubicado, ahora están colocados en esta cavidad, la cual no cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Eso sí, tenemos la conectividad Apple CarPlay y Android Auto y también la función Smartphone Replication, la cual espeja la pantalla del celular en la pantalla. Y finalmente, un detalle a destacar es que tenemos estos portavozos con unas salidas de aire para calentar o enfriar las bebidas. Estos detalles de confort se complementan con otros accesorios dedicados a consentir a los pasajeros. Por ejemplo, tenemos salidas de aire acondicionado y dos puertos USB de carga, para un total de cuatro en toda la cabina. Además, el túnel central no es muy voluminoso, por lo cual tres personas pueden viajar con total comodidad y tenemos varios compartimientos para vaciar los bolsillos. Como nos damos cuenta, es una de las camionetas más espaciosas de su segmento y además tenemos un sunroof panorámico. Además de todo lo que hemos mencionado, otros accesorios a destacar son acceso sin llave, sensor de luz y lluvia, climatizador Bisona, luz ambiente de cinco colores, botón de encendido, sistema de sonido VOC de 12 parlantes, cámara de reversa con sensores en ambos extremos y freno de parqueo automático, entre lo más destacado. En cuanto a seguridad, encontramos seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX, así como cinturones de tres puntos y apoyacabezas en todas las plazas. De todas formas, hacen falta más ayudas avanzadas de manejo, pues solo contamos con ajuste automático de la intensidad de los faros, alerta de punto ciego, monitor de presión de las ruedas y el asistente de parqueo semiautomático. Es cierto que hay otros rivales que tienen un equipamiento más sorprendente, pero la Coleos es una camioneta muy práctica y versátil gracias a un amplio baúl de 942 litros de capacidad, cuyo portón tiene apertura eléctrica y función manos libres, o también podemos acceder mediante el comando de la llave. En el interior nos encontramos con una llanta de repuesto de tamaño reducido y en los costados tenemos unas palancas Easy Brake, las cuales permiten abatir las sillas con mayor facilidad. A diferencia de otros SUV del segmento, la Coleos es bastante tradicional y conserva el motor aspirado de 4 cilindros y 2,5 litros, que es el mismo de la Nissan X-Trade. Según la ficha técnica declara 170 caballos de potencia y 233 Nm de torque, que son gestionados por una caja CVT con modo manual que simula 7 cambios. Además, esta versión Intense tiene tracción 4x4 inteligente. Y ahora les vamos a mostrar cómo se desempeña a la altura de Bogotá. Debido a la caja CVT, la Coleos no es muy rápida y hay que acelerarla a fondo para sentir toda su fuerza. Más o menos, tarda unos 15 segundos en llegar a los 100 km por hora, pero aún así ofrece un buen empuje para superar pendientes o efectuar algún sobrepaso. Lo más interesante es que en ciudad es un vehículo bastante suave y resulta ideal para recorrer muchos kilómetros a bordo en viajes largos. Una ventaja es que la suspensión no es tan blanda como la de la X-Trade y por eso se siente más firme en las curvas y brinda mayor confianza, pues los balanceos de la carrocería son más controlados. Sin embargo, sobre superficies irregulares tiene una respuesta seca y se sienten golpes fuertes cuando caen los baches. Pero fuera del asfalto también podemos sacarle provecho a sus 21 cm de despeje y el eficiente sistema 4x4 inteligente, el cual tiene un bloqueo de diferencial central, que funciona por debajo de 40 km por hora. En general, nos gustó la calidad de viaje, la insonorización y la visibilidad, pues los sensores permiten guiarla con mucha precisión, incluso en espacios estrechos, y los faros ofrecen una excelente iluminación. No cabe la menor duda que en la Coleos prima la comodidad sobre otras cosas. Y tras un largo viaje por toda la sabana, registramos un consumo promedio de 40 km por galón, una cifra muy favorable para un carro de este perfil. En los aspectos por mejorar de la Coleos encontramos que podría tener un conjunto mecánico más alegre, unas pantallas más modernas y quizá más ayudas de manejo, y eso la pondría a la par de los mejores de su segmento. Sin embargo, antes de terminar este test drive, es importante resaltar que es un vehículo que brilla por su espacio interior, la comodidad, los consumos de gasolina y el suave manejo en ciudad, cualidades que cualquier persona busca en una camioneta de enfoque familiar. Al final de este test drive, la Coleos rompió nuestros paradigmas, y nos demostró que no solo es una Excel con una carrocería diferente. En realidad, se nota el esmero de Renault por darle ese toque francés en sus acabados y en la conducción, por lo cual le da una personalidad única. Y si a eso le sumamos la confiable base mecánica desarrollada por las dos marcas, tenemos un vehículo que resulta ideal para quien prioriza el confort y el espacio interior antes que las prestaciones. Y cuéntenos, ¿qué les pareció la Coleos? ¿La ven como un posible rival de Equinox, Outlander, Tarraco, Forester y demás? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios, y recuerden que el precio lo van a encontrar en la descripción del video. Si les gustó esta reseña, apóyennos con un like, compártala y no olviden activar todas las notificaciones de nuestro canal para que no se pierda ningún test drive de autos de primera. Hasta la próxima oportunidad.